mini pechugas rellenas hoy vamos a estar trabajando unas mini pechugas rellenas bien al estilo de la misi y son ideales tanto para un plato principal o para una mesa de entre meses y el relleno que voy a estar trabajando es simplemente jamón y queso puede sustituir la proteína en lugar de jamón puede ser salami tocineta chorizo o puede hacer una versión más saludable rellenando con vegetales por ejemplo con brócoli con coliflor una combinación de diferentes vegetales con espinacas o sea yo simplemente te comparto una idea y tú la ajusta de acuerdo a tu gusto así es que vamos a comenzar a preparar estas mini pechugas rellenas al estilo de la mesa por aquí tengo cinco las casas de bacon canadiense mencioné que iba a rellenar con jamón pero realmente es con bacon canadiense es bien parecido a jamón y las vamos a cortar en trozos pequeñitos lo más pequeñito que podamos también se pueden triturar en el procesador de alimentos así lo quiero bien pequeñito ahora vamos a mezclarlo con queso para preparar el relleno vamos a colocar aquí el bacon canadiense tengo aquí más o menos como una onza y media de queso cheddar dos onzas de queso crema y voy a agregar dos cucharadas de ricota si prefieres puede agregar más queso crema a mí personalmente me gusta mucho ricota y vamos a mezclar bien todo esto recuerde aquí simplemente yo te estoy dando una alternativa tú puedes ajustar esto de acuerdo a tu gusto listo el relleno vamos a trabajar ahora con el pollo tengo dos pechugas de pollo no tienen piel no tienen hueso tampoco tienen nada de grasita son pechugas bastante grande hay aproximadamente una y media libra de pechuga y la voy a cortar un poquito en trozos no tienen que ser muy pequeños tampoco tienen que ser muy grandes porque la voy a llevar a triturar al procesador por lo tanto no tienen que ser trozos muy pequeños ya una vela cortada en trozos vamos ahora a triturar la bien voy a colocar aquí todos los trozos de pollo recuerde estoy usando pechuga sin hueso y sin piel le voy a agregar dos cucharaditas de sazonador y trituramos cuando ya usted la ve que se empieza a formar como una bola pues prácticamente ya está bien triturada vamos a colocarlo en este envase ya esto está listo esto no es necesario agregarle huevo ni galleta y pan rallado harina nada de eso solamente el pollo triturado y sazonado ya tenemos listo lo necesario para comenzar a trabajar esto me colocó un poquito de aceite en la palma de mi mano y esto me va a ayudar en el proceso vamos a dividir en porciones de una cucharada podemos hacer dos o tres a la vez la voy colocando aquí la aplana un poquito y rellenamos con una cucharada del relleno que hemos preparado en mi caso es varios quesos y bacon canadiense al tener las manos engrasaditas nos va a ayudar ahora simplemente las vamos a cerrar recuerde es una cucharada de pollo triturado y una cucharadita de relleno voy a seguir así hasta completarlas todas de vez en cuando se agrega un poquito de aceite o se humedece las manos y esto va a ayudar en el proceso como ven me salieron 27 porciones vamos al próximo paso para el próximo paso vamos a necesitar harina aquí tengo más o menos media taza de harina es harina de todo uso una taza de pan rallado lo mismo si necesito más agrego más porque recuerde una vez yo termine si queda algo aquí hay que botarlo porque estamos trabajando con pollo crudo aquí tengo dos huevos le voy a agregar un poquito de leche más o menos una cucharadita de leche media cucharadita de sazonador y vamos a batirlo ahora vamos a proceder a empanizar estas bolitas bien y vamos a comenzar primero las pasamos por harina le sacamos el exceso de harina para entonces llevarla al huevo batido sacamos el exceso de huevo batido y vamos a pan rallado las presionamos un poquito la puede dejar así o si usted prefiere repetir el proceso de huevo batido y pan rallado eso es a discreción de cada cuadro y las colocamos en una bandejita harina huevo batido y pasamos por pan rallado y podemos repetir el huevo batido y pan rallado voy a seguir así hasta completar las todas una vez están empanizadas vamos a comenzar a freír vamos a agregar una a ver si está caliente como vemos está friendo significa que está caliente pero yo no les recomiendo que siga echando rapidito espere de 15 a 20 segundos antes de agregar la próxima para no bajar la temperatura estoy friendo a 350 grados luego de dos o tres minutos las vamos a voltear porque ya están doraditas y freímos dos o tres minutos por el otro lado podemos ir retirándolas ya y las vamos a colocar sobre papel absorbente y seguimos hasta freírlas todas bien ya las tenemos todas fritas aquí mire lo bien que ellas quedan usted las puede hacer más grandes o más pequeñas como usted prefiera vamos a colocarla ahora en un plato voy a usar este plato recuerde esto usted lo puede presentar como parte de una mesa de entre meses pero también puede ser parte velado una comida a los niños esto les gusta mucho si usted prefiere hacerlos al horno lo puede hacer al horno yo me gustan fritos me gusta que queden tostaditos fritos pero hay opciones si prefiere hacerlo en freír o da de aire también esto te lo puede presentar así o lo puede acompañar de alguna salsa que quiera preparar en el día de hoy yo no voy a preparar salsa pero te voy a dar alternativas una de mis favoritas el honey mustard salsa barbecue a mí me gusta mucho esta pero puede ser la de su preferencia salsa ranch y una salsa de guayaba que ya las venden así preparada aquí tenemos cuatro alternativas y obviamente está la clásica que es el mayo ketchup no tengo mayo ketchup no quiero preparar salsa pero que te estoy dando cuatro alternativas poner un platito para que las personas se puedan servir vamos a colocarle unas cucharitas a las salsas en los comentarios déjame saber con qué te gustaría rellenar unas mini pechugas como ésta y con cuál salsa tú lo estaría acompañando o crear ya tu propia salsa cuéntame y aquí tenemos mi versión para unas mini pechugas rellenas al estilo de la misi mini pechuga rellena al estilo de la misi